hola buenas tardes a mí que nos vas a preparar hoy hola hola buenas tardes hoy vamos a preparar una crema de setas muy fácil y muy sencilla para hacer mira esta pota lo cogí dos cebollas cuatro dientes de ajo y lo eché directamente las setas y lo dejo pochando la cebolla y los dientes de ajo picaditos si todo picado y perejil con el mismo agua de ellas se va haciendo eso y hasta las setas añadimos la nata crema de leche y nada poco a poco ya mezclamos todo para que se integre bien eso añadimos caldo de carne o sea al ir triturando al como va espesando añadimos un poco de caldo de carne para que quede más ligera más ligera puedes estar más caldo entonces nada marcamos el bacalao a la plancha y echamos encima y lo cubrimos con la set con la crema de setas así es aprovechar ese salsa para muchas cosas vale para la pasta y también para el arroz para el bacalao vale para todo y con el solomillo de cerdo también queda brutal puedes probarla y fijo que va a gustarte vale pues lo haré pues nada gracias a ti reina pues nada chicos aquí lo dejo la receta si quieres visitar mi canal del youtube y fusión astur árabe hasta la próxima